sabes que te digo cocina con lo que tienes con lo que quieres crea con un poquito de aquí y allá ya que ese es mi lema la chef saire siempre cocina lo que quiere como quiere te doy pautas si quieres en este momento le echas salsa de soya si quieres las dejas así tiene un poco así tan jolín tiene un sabor exótico un poco de picante ahorita te la puede echar un poco de soya queda también delicioso y le da un color exquisito